¿Qué tal amigos? Me conecto para darles la última noticia que ha sucedido en Oaxaca, en México, donde hay migrantes muertos. Aparentemente hubo un accidente, un autobús. Aquí les comparto la imagen, algunas de las imágenes que se están compartiendo en la prensa mexicana. Esto sucedió en Oaxaca. El incidente dejó como saldo preliminar a 18 personas fallecidas, entre ellas dos mujeres, tres menores de edad y 13 hombres. Al parecer todos son originarios de Venezuela y Haití. Esto lo informó la Fiscalía de México en un comunicado. Y algo que hay que recordar es que en Chiapas, en Tapachula, había aproximadamente 8 mil migrantes. Estaba muy saturado Tapachula. Entonces el gobierno de AMLO, López Obrador, transportaron a la mayoría de sus migrantes a diferentes partes del sur de México para que así tramitaran sus documentos. Y ahora del centro de México, ya teniendo sus documentos en orden, los iban a transportar en autobús al norte de México, frontera con Estados Unidos, para que hicieran su proceso de asilo político o parólogo humanitario bajo CBP-1. También hay casos de autobuses ilegales, tal como parece ser el caso este, porque a los migrantes no les están permitiendo bordar autobuses, comprar boleto. Entonces por eso es que se ven forzados a tomar transportes más peligrosos, tal como la bestia, el tren, como lo hemos ido documentando. O en estos casos, como este autobús, que no son autorizados. Entonces, en este caso, al parecer, el chofer tuvo un accidente por la velocidad que iba y huyó del lugar y dejó ahí a los migrantes algunos heridos y a otros que fallecieron. Estas son las noticias preliminares. Esta es la primera nota que veo. En cuanto tenga más información, se las estaré compartiendo. Saludos.